Existen almas en el universo que no pueden reencarnar, estas almas se la pasan viajando eternamente por la infinidad del universo, algunas llevan miles de años esperando a que Dios les asigne una criatura o ser humano que sea correcto para poder reencarnarse, ya que ese ser debe cumplir con las características correctas para que esta alma pueda encarnar y pueda vivir la experiencia física que estas almas necesitan. Aprovecho para hacerte una pregunta, ¿cuántas vidas pasadas crees que llevas? Es una pregunta muy interesante, ya que se cree que las personas que tienen recuerdos en su mente sobre otras personas y lugares son gente que ya han tenido al menos una vida pasada, en cambio aquellas personas que no tienen recuerdos de nada podrían estar viviendo su primera vida física, por lo que posiblemente su alma ha estado miles de años, inclusive hasta millones viajando por el universo esperando a reencarnar.